¿Qué es el patrimonio de los Patrimonios? Esa cultura diversa, esa cultura que tiene incluso reconocimiento, integración en el patrimonio de la humanidad, reconocido por la música. Tenemos también la música, que es reconocida por todos nuestros clientes. De hecho, la ciudad de La Habana es también reconocida, es una ciudad creativa de la música. No estamos tratando de mostrar eso, también queremos mostrar el resto de economía, que se ha dicho una oportunidad. En realidad debe ser un destino que nosotros hemos logrado que lo tiene todo, con los hoteles que se están, que deben estar construidos para el año próximo en Ancón. Y ahí tenemos patrimonio, playa y naturaleza. ¿Qué es el patrimonio de los Patrimonios? Y debido a que, en el caso de Europa, no es teoría, no es propio. Ustedes saben, para poder un ciudadano europeo que tenga que ir presencialmente a solicitar una vez, no le dan el derecho de la pasada electrónica a esta. Y por todas esas medidas, principalmente, que hemos construido la economía de los propios europeos, y también que nos hemos recuperado todas las líneas aéreas que volaban a Europa, y a partir de Europa, Europa al mismo tiempo. Estamos también dando una mirada para rescatar el área latinoamericana. Ahí tenemos un tipo de más posibilidades, tenemos que hacer nuestro trabajo provisional, con la cooperación del área para atraer más latinoamericanos. Estamos trabajando, efectivamente, en Argentina, en Argentina, a Bambas, a San Diego, a Bambas, a San Diego. Estamos trabajando en Policía, estamos trabajando mucho en Policía, a la momento en Policía, a la momento en Policía, a Bambas, a Bambas. a ese cliente que se llama Brasil, el cual ya hemos comenzado en muchas fuerzas trabajando.